Después del paréntesis del año pasado debido a la pandemia, el teatro Campo Amor de Oviedo ha vuelto a engalanarse para celebrar una nueva edición de los premios Princesa de Asturias. Todas las miradas estaban puestas en Leonor quien no ha querido perderse su cita con los galardones que llevan su nombre y ha viajado desde Gales, donde se encuentra cursando bachillerato internacional en el UWC Atlántico Leigh. La gala nos ha dejado muchos detalles como el orgullo que el rey Felipe ha mostrado por su primogénita, a la que ha dedicado gestos muy sariñosos y un gran aplauso tras pronunciar su discurso, la complicidad de Doña Leticia con la infanta Sofía, la emoción del chef José Andrés bailando y cantando el himno de Asturias, el afectuoso saludo de la reina a su madre, Paloma Rocasolano. Sin embargo, la anécdota de la jornada se ha producido precisamente al final del acto, cuando la familia real ha abandonado el teatro. Aunque daban pronóstico de cielos nublados con posibilidad de precipitaciones, un ligero orbayu esperaba a los reyes, sus hijas y la reina Sofía para desfilar por última vez sobre la alfombra azul del teatro Campo Amor. Doña Leticia se apresuró a coger uno de los paraguas y fue la encargada de tapar al rey quien no dejó de saludar tan cariñoso como siempre, a la multitud que les esperaba fuera saludarles. Llamó la atención que no fuera don Felipe el encargado de sujetar el paraguas, ya que era bastante grande y, además, él es más alto que la reina, sin embargo, fue ella la que quiso encargarse de esta tarea. No es la primera vez que Doña Leticia lo hace, de hecho, tal y como reflejan las imágenes puede presumir de tener unos brazos muy fuertes y tonificados. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margaret A. II Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.